¿Casual? ¿Sí? ¿Puedes decir qué onda? ¿Qué onda? Padrinos. ¿Cuál fue la última parte? Padrinos. ¿Qué onda? Padrinos. Mujer, hermano. Estamos haciendo una apariencia especial en los videos de YouTube. Momento de reventarla. Vamos a ver quién puede hacer un press, quién tiene más fuerza, quién puede reventar esos cocotes y que parezcan unos pelonzotes ahí al lado de sus hombros. ¡Están listos! ¡Nambe viene a Guadalos, güey! ¡Están listos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Túben! ¡Túben! I actually post that shit. No, I'm gonna post it as fuck. Of course, bro. Of course. What do you got left? Meet and greet. Three hours, bro. Have fun. Thanks, bro. El brazo 35 será bloqueado. ¿Quién está mejor? ¿Él o yo? Miren mi estética. ¿Cómo así, bro? Bueno, podrinoides, venimos llegando al hotel donde nos vamos a quedar todos los atletas de Gymshark, y les voy a mostrar cómo nos preparan el cuarto a los atletas para este evento que es el Lift Miami. No he grabado otras cosas como que las convivencias con los demás atletas, cuando las cenas y todo ese rollo, porque pues tampoco quiero estar con la cámara todo el tiempo, sino disfrutar. Entonces, pero vamos a mostrarles el cuarto otra vez, así que acompáñenme. Lo primero que encontramos a la entrada del cuarto es este espejito adornado con el logo de Gymshark ahí abajo, y también acá arriba que se ve re fachero. Seguimos y encontramos en la cama absolutamente todo lo que va a salir. Estos son productos exclusivos para el Lift Miami. De este lado tenemos unos Beats Studio Pro, que esto se me hace cabrón, esto es un detalle increíble. Este termito con mi nombre y el logo de Gymshark, ven aquí el loguito Old School. Esta va como para la playa. Tenemos también estos que acaban, o sea, estos ni siquiera han salido, están increíbles. Estos los voy a usar si o si en el Lift Miami. De este lado tenemos este abaniquito con la decoración del Lift Miami. Vamos a ver si prenderá. Ufas. ¿Sienten el aire? ¿Lo sienten? Yo sí. Este pedito es una mochilita con un morralito. Yo la verdad uso estos bastante como en los festivales y está cabrón, de Gymshark. Se siente con madre la calidad. Bloqueador. Una cartita. Estamos muy emocionados por darles un primer look a algunos de los mercados exclusivos que estarán disponibles en el Lift Miami. Es una cartita aquí de lo que viene siendo todo lo que va a haber en el Lift Miami, que es todo esto. Tenemos la almohadita decorativa. Esa hojita de ahí muestra el itinerario de los atletas de Gymshark. Unos lentecitos mamalones. Vean todos los diseños de la ropa de Lift Miami. Mamalón. Ni siquiera había visto esto, pero esta camisa dice Belcast. Vean nada más. Dice Athlete Edition Carlos Belcast. O sea, está decorado albergazos. Son detalles increíbles. Seguimos por acá. Y en el closet también tenemos más ropa de Gymshark. Esto se ve cabrón, la verdad. Vean nada más. Nuevos estilos. Más ropa por acá. Tenemos tanks. Oversized. Este estilo se ve cabrón. Los colores. Calcetines. Chanquitas de Gymshark. Y ahora les voy a mostrar la parte que me llamó más la atención porque fue como que la primera cosa que vi al entrar y es... Está en el baño. Vean nomás. Acá está Miguel. Y de este lado tenemos la batita de Gymshark. Vean nada más. Como cuando no te quieres cambiar, quieres salir así como en bolas o como refrescante, pues ahí está la batita. Y de este lado tenemos aquí mi fotito con este que viene siendo como un... Viene siendo como un moisturizer. No sé cómo explicarlo. Como crema hidratante o así con mi fotito. Dice... Donde empieza la confianza. Y de este lado tenemos joyería. Dice que es sweat proof, waterproof, gym proof. O sea, a prueba de sudor, a prueba de agua, a prueba de gym. Entonces... Mamalón. Aquí tenemos la joyería también. Y en el espejito también el logo del Lift Miami. Entonces... Este todo está cabrón. La neta sí quedé como muy impactado con estos detalles de parte de Gymshark. Para el Lift Miami. Estoy emocionadísimo. Y pues solo les quería mostrar para grabar. Siento que esa es parte importante como de... Del Lift Miami. Entonces quería grabarlo genuinamente. Y... Pues nada. Entonces... Ahora... Vamos a desayunar. Vamos a continuar con... Con esto. Y... Los veo próximamente en lo que siga. No sé qué va a seguir después en el video, pero pues... Aquí viene llegando el bolt. Ya. Ya. No estoy muy seguro. Porque la verdad tengo serio idea de cómo va a ser la dinámica de este rollo. Pero vamos a ver qué show. Entonces... Vamos a darle. Adiós. 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 Ok, entonces se van a poder ganar esos premios Es como una caja fuerte, se va a repachar Pero muy bonito todo, la verdad Nunca había estado aquí en Miami y la verdad se ve increíble El plan es que todos van a tener como uno que una llave Solo una llave va a abrir la caja Entonces más que nada es suerte Que la agarres bien La llave, obviamente Bueno, ya nos vamos Ya vamos ahora al venue tour ¿Qué es el venue tour? Nos van a explicar de que dónde va a ser el Lyft Miami Nos van a enseñar las instalaciones y todo ese pedo Entonces, fueron 10 minutos Hubo un ganador demasiado rápido Se encontró la llave muy muy rápido Entonces ahora vamos al venue tour a ver qué rollo Ahí van a estar todos los atletas Bueno, venimos llegando a donde va a ser el evento de Gymshirt Vinimos nada más los atletas porque nos van a enseñar como que Todo, dónde va a estar cada cosa Dónde van a estar acomodadas las cosas Las dinámicas, etcétera Y los demás se vinieron directamente acá Los demás tuvieron tiempo de desayunar Yo no he desayunado ni vergas Y me estoy tomando este pedo en ayunas Entonces va a pegar yo creo que machín Este contenedor Se ve mamalón por unas poquitos En canicas ahí Entonces pues vamos a ver qué rollo Ahorita sigo grabando Primero voy a ver como que Pues como va a estar el pedo, ok Entonces vamos La Biblia dice que aproveches una buena luz Hace un calor del culo De este lado es cuando te portas mal Ahí te encierran A los castigados ahí van a estar Bueno, ahora Les voy a mostrar El chile No, no es cierto Les voy a mostrar mi foto Y ahí Está su papá Your daddy No Daddy Ayoli Sino Tu papi Papi Belcast Ah, la verdad que todo está increíble Yo sé que muchas cosas no las van a entender Porque casi todo es en inglés Pero espero Veré si le traduzco No, ya no voy a decir nada Porque luego cuando lo intenté traducir Es demasiado tiempo para que salga el video Ustedes métanle coco Yo sé que se avientan demasiados videos en inglés Así que aguanten su perro Y pues obviamente no nos podemos ir de aquí Sin sacarnos un cuadro Delante de mi foto Aquí está como que Una parte de los atletas Y en este lado me tengo comida Así que Encurarnos Tiene que ser para el recuerdo, ¿sabes? Si no te sacas un cuadro En realidad estuviste aquí No me había dado cuenta de esto Diablo Sick Ahí también Salí en la portada Bueno, ya nos quedan los últimos 15 minutos Aquí Y los regresamos al hotel La verdad sí estoy algo Bajo de energía De fuerza De todo Pero lo resolveremos Bueno, aquí no me pueden ver orinar Entonces cortemos esto Porque si no me van a ver el pilín Esto fue el Live Miami Ya acabamos todo el evento Nos vemos en México Ah, no es cierto Bueno, ya acabamos como el recorrido Les digo La neta esto no está listo Se supone que mañana va a estar Muy muy diferente Entonces El plan es que va a quedar Mucho mejor que ahorita How are y'all Are y'all excited For Jump Shark Live Miami Y'all They got a lot of fun Things planned for y'all Today Today y'all are gonna Sweat y'all butts off I hope y'all ready To run around that track I see you hiding back there Ponytail and all Let me see Let me see Is he a ponytail Let me see Turn around How long is your hair Is it like weave Or bundles Or no All natural All natural Oh got it Say less Ok, listen I love it But listen Today y'all are gonna be competing In teams And it's gonna be like Olympic style Have y'all seen the Olympics before No hay pedo Literalmente me di cuenta Que estoy O sea, me di cuenta Del desgarre Apenas ayer En la noche Entonces Fuck that shit Ni pedo Creo que no lo enseñé En YouTube Pero tengo todo El femoral Lo tengo todo morado Entonces Es el único pedo Creo que vamos a ser Equipos de cuatro Entonces En el equipo que esté yo Mal pedo Para ellos Porque Bueno, al menos en correr Y lo demás Siento que puedo ser buena pieza Al menos en correr ahorita No, lo peor de todo Es que me lesioné corriendo Eso es lo más culero de todo Pero primero vamos a comer Yo no he desayunado nada Men, ya es la una Me levanté a las cinco Y no tengo nada en la panza Cabrón Siempre que viajo Como del culo Siempre que estamos En estos eventos Siempre que vengo Más bien Siempre que salgo Bajo mi condición Un vergo Porque no estoy No como bien Ni descanso Ni nada Es una putiza Para mi cuerpo Y aparte yo me estreso demasiado Entonces Pero vamos a ver En qué termina este pedo Ahora Vamos a comer Antes de empezar Las competencias Tenemos el bubble Aquí Super grande Desayuno Comida y cena En uno Porque no he comido Y somos Equipo Rosa Junto con Nathan Broke Equipo Rosa ¡Ah! Chole No! 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 Aip Aip 20, un 30, dos, un 3, 4, 9, 3, 4, 9, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 6, 8, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver qué sigue! ¡Gracias! ¡No, I'm not a big ass! ¡I just got it! ¡Do I get to go bootyup in the air as well? ¡That would be very helpful! ¡No talking! ¡Four! ¡It's over! ¡Oh, he's done! ¡Team Pink took the win! ¡Did it work? ¡Nicida! ¡Gracias, bolíioèse ¡Team Pink! El score es ahora 3 a 1. Oh, we're lining it up. I put it on top of the name. I'm so excited. Anybody just emojis? Who's Olympia? Bueno, básicamente era poner la bio de cada uno de Instagram, sin sacar los celulares ni nada, entonces, esperemos haberlo obtenido correctamente. Stronger together. Annabelle, regain your power. Brittany Lofton, let's get this list. Carlos. Bueno, pues básicamente ese juego se trataba de adivinar la bio de Instagram de cada uno de nosotros, sin ver el celular y sin checar nada, y pues, lo conseguimos. Ahora vamos a jugar a quitarnos la bandera, pero no puedo correr, y... pues, no hay nada que decir, se lo voy a evitar que me la quiten, pero no puedo correr. Fernando tampoco puede correr, entonces, estamos juntos en esto. Let's go. Can you say jodidos? Ah, I don't think I got that. Jo-jo-di-di-dos. Jodidos. Jodidos. Yeah, bro. Here we go. Team jodidos, bro. De este lado, porque si vamos a quitar con este lado, te proteges con este. Oh, con un botazo. Y'all want. All I got to say is, we got 20 points on the line. Winner takes off. Yaaaay! What up? What up? What up? Just missing Sawyer and Yamal, right? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. It's almost harder piecing up on something. Oh, I'm so nervous! Oh! Ganando como siempre. I don't know if he knows, but it's over. Oh! 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 Son las, si mal no me equivoco, las 8. Me levanté medio temprano, medio. No, porque me quedé un poco dormido. No tendría pensado levantarme más temprano para asignar con tiempo. Pero, aún estamos a tiempo, vamos a asignar, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a ver qué pedo que nos espera este gran día. Traemos la ropa de los Art Ritz Edition. Dejame que los enseño por atrás. Vean nada más. Le doy un zoomcillo. Y ahí está Con mi nombre y todo en esa espalda Casi salgo volando Y eso no es todo el outfit Porque todos los atletas vamos a llevar La chaqueta oficial Déjenme se las muestro también Porque está re facher No hombre, está increíble Toda la ropa que sacaron por el Live Miami, especialmente esta Para los atletas está pasada Estoy súper feliz, estoy súper emocionado por el evento Diablo No está cabrón Estamos listos, vamos a reventarle este primer día Y a ver qué sale Vamos a desayunar perros De la región que vive en Y vamos a estar en contact con ti Y vamos a tener un poco de trabajo Ok, gracias bro Vamos a matar Sí, vamos a ir Así que vamos a ir también? Sí Ok Próximo Ok, voy a ver Próximo que David Próximo que David Próximo que David Los pies en el cielo Gazen far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Because you can't stop it From shining through It's true ¡No, no, no, no! Vamos a romper el día de hoy Bueno padrinos, estamos en el Live Miami, día uno Estoy súper emocionado Vamos a ver qué sucede en este día Ahorita me bajé del bus y vi demasiado Apoyo de su parte, la verdad que me emociona Y me pone muy feliz saber que Pues estoy en Miami, ¿saben? No estoy en México, de donde soy Donde yo creo que es mi mayor audiencia Y estoy muy emocionado que también mucha de mi audiencia De México vino aquí para verme Para convivir, para estar en este evento con todos los atletas De Gymshark, entonces estoy muy emocionado Estoy muy feliz Es una sensación indescriptible Estoy a punto de experimentar todo lo que Es el evento, no sé qué me espera La verdad es mi primer evento General, entonces voy a dar lo mejor de mí Voy a... estoy muy emocionado Por conocerlos a todos y estoy muy feliz Por todo lo que se viene, entonces Acompáñenme en este día, vamos a ver qué nos espera A romper vena juntos Y a romper vena en conjunto Let's fucking go Qué emocionado No nervioso, emocionado Es diferente Si estoy rojo es emoción Vamos a hacerlo Si estoy rojo es emoción Chicos, recuérdenlo Let's go Emocionado con toda esta gente Todos los padrinos aquí apoyando Los amo un vergo, la neta Significa mucho para mí ¿Cómo estás hermano? Es una explicación para mí Gracias hermano Estoy empezando a hacer videos por ti ¿Serio? Sí, no les quieres decir algo Claro, obviamente Que la constancia es clave Los que se rindan son culos Culo el que se rinda Gracias por abrirme los sueños Y abrirme la mente Gracias por apoyarme en todo hermano Ustedes son una motivación De verdad, de verdad Ni más por la forma que tuviste flaquito De verdad Bien, muchas felicidades por estar aquí Muchas gracias Yo creo que quedo orgullo de tener un mexicano No, gracias, lo agradezco mucho Gracias, todo gracias a ustedes Todo gracias a ustedes Gracias, todo gracias Gracias, todo gracias ¿Cómo así, bro? Ey, yo, Brazo 35 será bloqueado ¿Quién está mejor, él o yo? Mira mi estética La real pregunta aquí ¿Es quién está mejor, tú o yo? Oh, bro, cómo así, bro Cabrón, gusto conocerte hermano Muy amable Sí, viejo No te preocupes hermano Me gustó demasiado conocer a todos Ahí vimos a tu marido El caso original Entonces Todo al 100 También me cayó muy bien Una gran persona Y pues nada Vamos a seguirle A ver qué sigue en este evento ¿Quién es 100? Dios mío Se rompió la Matrix La ala de What the fuck? What the fuck? Bueno, ya acabamos el Meet & Greet Ahorita nos toca ir a una Pure Cage Con Max Entonces vamos a ver qué sale ahí Me tomé unos minutitos Como para descansar Para agarrar energía Porque ya estaba seco Estaba depletado ya Toda la saliva se me fue Entonces agarré un poquito de pila Me hidraté Y ahora vamos a romperlo otra vez Vamos a ver qué nos espera en la Pure Cage Tocón de teta Para iniciar Sí, es válido el pump Ajá ¿Sí? ¿Tú crees? Estaba haciendo flexiones de pecho Mientras tanto No estaba haciendo flexiones de pecho Imaginarias Porque dicen que primero Tienes que entrenar la mente ¿Tú sabes? Ah, sí Ah, no, bro Vean los tips, bro Exactamente Vean los tips Pero bueno, ahorita vamos a ir Vamos a ver qué sale Vamos a llegar a la Pure Cage ¿Qué dicen los padrinos? ¿Quién va a venir a romper unos PR? Vamos Vamos a tronar venas Demuestros de qué están hechos No los quiero de culos, ¿eh? Up, up, up Sube, sube Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Arriba 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 ¡Vuy! 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 Arriba Vamos Empuja 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 ¡Vamos! Sixteen Seventy Eighty Two more One more Go Let's go Arriba Venga Arriba Sube Arriba Venga Bueno, acabamos la PRK y como pueden escuchar me quedé sin voz porque mi micrófono estaba súper bajo, as fuck. Entonces tenía que estar gritando demasiado y pues mamé, ¿no? Lo típico aquí. Ahora, no sé si les mostré cómo estaba como que todo el lugar, pero al final, pues aquí tenemos como que sillones para descansar, para, sí, pues chilear un ratito de este lado. Snacks, aquí están los snacks fat, o sea, chocolates, básicamente todo lo fat, dulces, papitas. Si quieres una recarga de energía, pues aquí lo cumples. Más sillones, todos los atletas estamos aquí como que en este tiempo de descanso, ¿saben? ¿Qué más? Pues todos conviviendo, todos chileando. El broski aquí descansando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Just follow me, bro. I'm just saying, like, you are here, like, resting. Yeah. Esto si no tengo ni puta idea de qué es. Creo que es como sodas de sabores. Agua. Agua soda. ¿Es agua soda? ¿Serio? Sí. Diablo, nunca había visto esto en mi vida. Es como algo innovador, ¿sabes? ahora sigamos el recorrido tenemos una estatua aquí este esta es griega del imperio romano aquí más atletas tomando el dress day de este lado max con su i'm saying you're how your hamstring is fucked up bro yeah dude the spotting didn't help bro yeah bro my voice is fucked up no but like mine is bad bro it's like fuck no fuck no baby oh casual see boom i'm just yeah something you want to say to the spanish community can you say que onda que onda padrinos pa-drinos what was the last part pa-drinos pa-drinos yeah killing bro david de este lado igual como estas ok ok otra área de descanso no eso no lo había visto otra área de descanso aquí si te quieres echar un puño o algo y quieres aplicar no que se acaba de quieres este cargo aquí este lugar adecuado creo que otro refri de dios hay bebidas energéticas por todos partes mira y otra tripies cámaras cosas electrónicas por todos lados entonces vine a hacer el tour ayer ni siquiera vi todo este pedo otro cuarto literalmente si quieres estar a solas y te quieres aventar una paja puedes hacerlo saben y esto padrinos ahorita vamos a ver qué sigue para seguir reventando venita y ya nada difícil solamente es vivir al momento momento de reventarla vamos a ver Vamos a hacer un reto, el reto se va a tratar de hacer un shoulder press, va a haber solamente un ganador y se van a poder dar un regalote. Entonces, vamos a ver quién puede hacer un press, quién tiene más fuerza, quién puede reventar esos cocotes y que parezcan unos pelonzotes ahí al lado de sus hombros. Entonces, ¿están listos? ¡Nambe, bien aguados, güey! ¡Están listos! Bueno, vamos a reventarla. ¿Quién es el primero? ¿Quién se va a animar? No todos, no todos a la vez, ¿eh? Tranquilos. Vamos a empezar con 135. No importa el número de reps, lo que importa es que lo intenten. Entonces, ¿quién, quién? ¿Quién se anima? ¡Ahí! ¡Venga, vete, 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 compadre! ¡Che, el que no se anime es culo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Venga, venga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez, Tres, doce, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, 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 ocho, veinticinueve, y una mano, treinta, guau, increíble, increíble. Tres, cuatro, venga, se puede. Uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los dos! 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 El mactrío del día. Mil. Filmó un casco. El de One peed, está chido. También este pedo. Me dieron un peluche de Demon Slayer. ¿Y qué más? Me dieron algo para la alfemoral. Dice, feel better soon, Carlos Velcast. Gracias. Esto me va a curar ya. Excelente. Y un Monster, también me dieron un Monster. Tamaño Yumbo, familiar. Este va a durar un mes. Ni para el arranque. Ni para el arranque. De Naruto. Sí, es de Kakashi y Obito. Gran conocedor de anime. Yo sí me baño, no soy otaku de esos. Nada más aclarando. No, no. No, nooooo. No, no. No, no do the mustache with it, bro. No, no. No, no. No, no do the mustache with it, bro. Do you, do you have not seen the mustache filter? No, do it with it, bro. Tch. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. van a entender nada de lo que hablamos aparte que pues si se sentía como que no quería llegar a ponerles una cámara ni me ni yo como que a grabar toda nuestra interacción porque siento que se ve como que parte interés sino que es orgánico y genuino y estuve conviviendo con todos súper chido platicando de demasiadas cosas con ellos pero todo pues más que nada fuera de cámara y y siento que es una interacción genuina entre todos pero todos absolutamente todos los atletas súper chidos con madre me cayeron bien conocí a todos los atletas de gym short y la verdad todos son bien verga entonces vamos a hacer la otra ya aquí están jugando iba a decir boliche me están jugando billar increíble jamón david you want to see something for my out true whatever you want it's just the outro of the video bro i'm fucking this was fucking sick experience that i want to experience again and uh everybody's so chill so cool and i want to do it again asap so you know what i want to do again asap next time to follow the youtube channel you got to get a workout in yeah i'm down and we will do it man so jamal do you want to see something for the outro for sure for sure carlos new gym truck athlete came and killed it you know we had a long line thank you guys crazy people coming to the new influence of gym short life but thanks first event first event you know glad you're here thanks brother but um look forward to hopefully we get delapan bro appreciate it a lot pero bueno padrinos eso fue todo por el video de hoy esto fue el gym short live miami y nos vemos en el siguiente video yo